¡Suscríbete! ¿Cómo lo voy a decir? ¡Sí! ¿Cómo lo voy a decir que eres el himno de atracción? Si por primera vez cuando te odia, te ves Mi alma tranquila, dulce, tomas de amor de obede ¿Cómo lo voy a decir? ¡Sí! ¿Cómo lo voy a decir que eres el himno de atracción? Si por primera vez cuando te odia, te vienes, ven Mi alma tranquila, dulce, tomas de amor Y el aplauso que sea para ustedes Con el cariño, con el corazón El agradecimiento a Julietita La única voz que suena el paqueteado Hoy un ángel se cruzaba en mi camino Es tan bonita de figura escolar Muy juvenil de mejillas sonrojadas Y le castigo una carita angélica Hoy un ángel se cruzaba en mi camino Es tan bonita de figura escolar Muy juvenil de mejillas sonrojadas Y le castigo una carita angélica ¿Cómo lo voy a decir? ¿Cómo lo voy a decir? ¡Sí! ¿Cómo lo voy a decir que a tu lado quiero estar? ¿Cómo lo voy a decir? ¡Sí! ¿Cómo lo voy a decir? ¿Cómo lo voy a decir? ¡Sí! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!